hola hola amigos antes de comenzar este vídeo quería felicitar a dos grandes amigos dos grandes youtubers dos putos cracks que son hero sensei y great gmr bueno a danny kube no me complejes la vida eres danny kube para mí seguirá siendo danny kube pues quiero felicitar a estos dos pedazos de cracks que son porque han alcanzado uno llegó a los 100 suscriptores y otro llegó a los 1000 os merecéis chicos esto y muchos más por eso sois de lo mejorcito que hay en youtube bajo mi punto de vista bueno ahora empezamos el vídeo no tenía pensado esta semana hacer un vídeo de compras la verdad no no tenía nada bueno que tenía poco material para hacer vídeo de compras porque todavía no me llaman unas cosas que me están por llegar y tenía pensado hacer un vídeo que lo reservaré para el miércoles aproximadamente a ver si el miércoles lo puedo hacer y lo puedo subir pero ya fui a dar una vuelta a santiago y eché un vistazo en al campo y un vistazo en game y bueno como cuando en mi localidad no hay pues tengo que ir a echar un vistazo y claro ya sabéis voy a echar un vistazo y vengo y vuelvo con todo esto y porque me tuvo que cortar un poco porque me tuvo que cortar un poco contener porque vienen este mes de febrero y este mes de marzo vienen bastante fuertes y me tuve contener así que si os recomiendo que si tenéis un al campo cerca le echéis un vistazo porque están liquidando muchas cosas bueno vamos a empezar con este larry vos ofrece y vas este juego la verdad es que recibió unas críticas penosas de mierda pero muy muy pero muy mal pero tenía curiosidad de ver lo que hizo él los de buenos no sé si fue al final los de los creadores de worms el team 17 a tener de considerar de saber lo que habían hecho con esta licencia de de larry y por cuatro euros que estaban en el campo liquidándolo pues de igual voy a echarle un vistazo a ver qué tal está y aquí lo tenéis es un juego que siempre lo quise probar y bueno por cuatro euros puedo probarlo desde que va a ser un poco mierda pero bueno por cuatro euros hoy por lo menos tienes la caja la caja no la caja ya vale un dinero bueno vamos a continuar con el bueno lo compré en el campo que se me olvidaba comentar vamos a contar con la rebelión como sabéis muchos mi género favorito son los jrpg y este juego de niss salió casi al principio de la generación de play 3 pero como sabéis también niss gráficamente pues siempre va a una generación por detrás así que imaginaros al principio de la generación de play 3 este casi era un juego de play 1 o play 2 al principio muy al principio gráficamente y también vino en inglés entonces en su día pasé de él pero bueno ayer estaba en el campo y estaba a cuatro euros como lo podéis ver aquí y ya es otra cosa ya es otra cosa dije bueno vamos a probarlo aunque estés en inglés y tal puedes tener cosillas interesantes pero bueno ya veis aquí las capturas que gráficamente es de otras generaciones y bueno dije vamos a ver qué tal y algún día cuando tenga tiempo pues lo probaré 4 euros en el campo también bueno empezamos con el contenidos cargable de borderlands yo este contenidos cargable tenía pensado comprarlo en la xbox 60 puesto que tengo el borderlands en la xbox 60 pero bueno como ahora soy pero fui a game y la versión de xbox estaba 20 euros y esta versión de play 3 de contenidos cargables 5 euros una auténtica ganga porque esto todos estos DLCs por internet te va a costar mucho más pasta entonces me di cuenta que al ser plus tengo el borderlands en versión digital para play 3 entonces dije no me importa comprarlo el contenidos cargable en la play y lo juego en la play y el formato físico de borderlands lo tengo xbox bueno pero da igual puedo jugar igual y así fue 5 euros en juego 5 euros en game y lo como y bueno pues con caja y todo pues es nada a mí me parece una auténtica ganga la verdad todos estos cuantos DLCs y con caja y tal guay por aquí tenemos el under de fiat hd de los edición si de los edición ese lo estuve echando un vistazo y joder tíos joder así es como tienen que ver tienen que ver los juegos cada vez van van cada vez nos recortan más en manuales en todo y una técnica mierda pero en cambio este juego que son de compañías más pequeñas pues nos cuida mejor tío nos cuida mejor después vienen algo sonido nintendo y traen una mierda manual o ya no te lo traen directamente y unas cajas de mierda pero este juego como se llama trae la banda sonora y trae un tocho manual un tocho un tocho manual a color sí 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 no estoy de coña a color bueno el manual es tocho también debido a que trae varios varios idiomas a ver abrente coño entonces claro que es tocho el juego si no sabéis es un juego de helicópteros típico de que hay unos arcade pero bueno por 10 euros en en estas condiciones con banda sonora el juego con manual tocho en color pues yo creo que merece la pena sabes sabéis por 10 euros así una edición muy muy guapa merece la pena mirar está en color manual oye no es muy que sea muy grande muy largo pero hoy tiene un poco de historia y todo y yo creo que al final en el bazar también te costaría este juego no sé si está en el bazar es el típico de bazar de helicópteros así de matamarcianos como yo le suelo llamar y hombre por el bazar también te puede costar tranquilamente 800 microsoft points un juego como este y en formato físico con la banda sonora con todo marco manual yo creo que merece mucho la pena bueno ahora vamos a empezar a las grandes compras por así decirlo las me dejé lo mejor para el final y tenemos aquí el débil survivor overlooker este que es de de alus yo es un juego de rol de alus yo con alus me hago un poco la picha con nido porque tiene más agres que la hostia pero este juego va a parecer los tiene las personas tiene los de del ser barrio y tiene sabios que más este juego está considerando un juego de culto es un juego que si en el año 2009 salió para el de ese pero aquí en europa no no llegó y ahora este es una versión por de la 3ds con 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 gráficos mejorados como ha añadido de un capítulo más con audio durante el juego que antes a veces no hablaban o sólo era diálogo y eso si está en inglés pero bueno por 13 euros que no encontré en el campo 14 un juego de culto pues yo creo que merece la pena verdad así que ya os digo en el campo que están liquidando muchas cosas yo traje lo que más lo que no tenía o lo que me resultaba interesante pero recomiendo que echéis un vistazo y por último me dejo para mí lo mejor lo mejor de lo mejor una puta joya una una obra maestra un juegazo lo que queráis llamarle este juego yo ya lo tengo en el xbox 60 y me lo cabe en su día cuando salió esta versión de dietas cats con pues con gráficos mejorados historia ampliada controles saturizados como por aquí pues tiene ganas de echarle el guante que pasa que la diversión xbox en su día me costó 30 euros y ésta salió 50 euros me pareció un poco excesivo porque hay que reconocer que el juego a ver el juego es uno de los mejores juegos de generación historia es aditivo te engancha tienes es uno de los mejores personajes de historia de los videojuegos también este francis jordan pero el juego en sí tiene algunas creencias que en su día si la que es la versión de xbox 360 a 30 euros pues yo creo que ésta tenía que salir al mismo precio a 30 euros y bueno y además si me comprendéis y ya lo tengo pues joder te cuesta más te cuesta más comprarlo pero bueno ayer como vuelvo a repetir fui encontré en el campo a 12 euros a 12 euros y a increíblemente a 12 euros y dije vente conmigo macho vente conmigo porque porque te tengo ganas te tengo ganas y te tenía ganas y completo y puedes continuar a ver qué extendido tiene la historia aquí que las novedades y comparar la versión de xbox 360 con la versión de play 3 pero lo que más me sorprendió todavía fue cuando estuve echando un vistazo en game y vi que en game costaba 40 40 euros que pensé que ya había bajado el precio en game así que por 13 euros ya os digo ir al campo y echarlo una ojeada porque hay muchas cosas muy interesantes en el campo y bueno y me compré un librito en amazon.es por 6 euros que es esta anticopedia de personajes de canco hay que reconocer que no están todos los personajes pero bueno los más importantes sí que están y me parece a mí que por 6 euros con 66 que pagué un libro de tapa dura a todo color merece mucho la pena vamos a echarle un vistacito para que veáis lo guapo que está tiene todos los personajes importantes tiene todos los personajes importantes en la primera aparición en el último juego que apareció y algunos datos interesantes Dadawan no se tiene ninguno bueno ya sabéis cómo es Dadawan es bastante misteriosa y así con todos los personajes con el lobo de Endokabi con Apolo Justais así con todos con todos bueno con casi todos perdón con casi todos eso sí está en inglés porque el libro no salió en España este libro no se ha editado en España y aún así pero aún así por 6 euros pues tampoco es que tenga mucho texto y lo que tiene se entiende bastante bien vuelvo a recalcar que creo que se merece la pena hoy parece que estoy un poco pesado con que merece la pena pero es que hoy hay muchas cosas que yo creo que sinceramente pues están muy muy bien y a buenos precios quiero destacar un personaje del libro que no sabía que era de Cancún vamos a saltar a la L vamos a saltar a la L vamos a saltar a la L H H joder H I J K L Leon Kenny aquí Lu Anziba yo era los Wonders Wonders había una recreativa yo de pequeño fui mucho a recreativas iba mucho a recreativas porque aunque no lo creáis algunos las recreativas se veían mejor que las consolas que tenías en casa y había este juego que eran tres que era por tierra por aire y después había un juego de puzzle eso no tenía nada que ver y este juego me parecía la hostia me enganchó como él solo y era el único juego por tierra eh porque el aire era complicadísimo y era el único juego que era capaz de de acabármelo con 25 pesetas echaba 25 pesetas y estaba tres horas jugando bueno dos horas y algo y me lo acababa es el único juego tengo que deciros el único juego de una recreativa que me lo acababa con una sola moneda y entonces yo tengo un cariño especial y no sabía que era de Canco osea le había perdido la pista en su día de pequeño pensé que era de Neo Geo o algo así y ahora vi que aquí pues que viene este juego viene en la Capcom Casics Collection para PS2, PSP y Xbox así que voy a tener que comprarlo osea ya sé que juego voy a tener que comprarlo solo por poder jugar a esta maravilla de juego que es vosotros lo conocíais este juego y si lo conocíais pues comentadmelo porque a mi me parece una puta maravilla y creo que es un juego bastante desconocido y bueno me quiero ir hoy comentando una cosita tengo aquí que yo todavía soy un romántico no se si vosotros si sois un romántico pero a pesar de tener toda la información en internet y ya saber casi todo pues sigo comprando revistas como mi amigo de Vandal Lores eh porque pues no se porque tiene un encanto especial el papel eh que no tiene las pantallas digitales y un día ya estoy y ahora tenemos todo en pantalla digital todo está eh y a veces se agradece poder leer algo en papel y además ahora las revistas están en peligro de extinción entonces pues hay que intentar pues ayudarlas a que continúen y yo sé que mi amigo Giron Sensei compra las hobby consolas y vosotros compréis las revistas aún sigues comprando revistas es una pregunta es una pregunta con la que me quiero despedir hoy y que me comentéis si seguís comprando revistas y bueno a las revistas hay que decir a su favor que ahora empiezan a meter contenidos que no puedes encontrar por internet tan fácil o sea empiezan a meter reportajes retro cosas así para intentar diferenciarse de las páginas web que solo te dan análisis o noticias de actualidad bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo que que os sirviera para 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 ir a mirar al campo a ver si encontráis alguna ganga que os interese y nos vemos en el próximo vídeo hasta hasta la vista